Con gran sorpresa y en medio de cientos de especulaciones, el carismático y querido Horacio Villalobos anunció este viernes 31 de marzo su salida del exitoso matutino de Teba Azteca. ¡Venga la alegría! Durante el anuncio de su salida, Horacio recordó que llegó al matutino de Teba Azteca debido a la contingencia por la pandemia de COVID-19, pues se presentó a la emisión después de que algunos conductores se enfermaran. Siendo parte fundamental del programa durante tres años que duró su participación, el también actor supo ganarse el amor del público y se convirtió como uno de los predilectos de todos los televidentes. Justamente por este cariño que Horacio amasó durante estos años, su sorpresiva partida causó gran incertidumbre entre los seguidores del programa, que ya no esperaban ver más cambios entre los talentos. Es por ello que también de inmediato comenzaron a correr en redes sociales rumores sobre los supuestos motivos de la verdadera razón de su salida. ¿Por qué se va de venga la alegría? Fue el mismo Villalobos quien aclaró todo durante el anuncio, pues justamente mencionó que para que no se hagan chismes y luego digan que Laura G lo corrió, él mismo iba a explicar los motivos por los cuales decidió salir de venga la alegría. Así, el conductor indicó que tiene muchos proyectos en puerta y que a pesar de que le gusta mucho estar en el programa, son seis horas de su tiempo, por lo que esto le impide realizar los trabajos que tiene previstos para este año. Así que habló con los directivos para pedirles dejar el programa. Este día terminó mi participación en el sacrosanto programa Venga la Alegría después de tres años. Yo lo decidí, hablé con los jefes y les dije que mi tiempo había terminado y quiero hacer otras cosas. Tengo un podcast, que tengo que trabajar, una gira de teatro, una serie que estoy escribiendo. Sigo trabajando en Azteca, en ADN 40. Me voy para crecer. No crean otras cosas, al rato van a inventar que Laura G me corrió, mencionó el presentador. ¿Qué opinas de la salida del conductor? Tú también lo vas a extrañar.